Buenas tardes a todos. migrantes, desplazados, así como también los defensores de los derechos humanos que auxilian a eso, enfrentan grandes riesgos de este objetivo. Esta es una problemática que se siente las esferas de la migración, así como las esferas políticas, biológicas nacionales e internacionales y que tiene, desde hace más dos años, un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos que se generan en el municipio fronterizo con la nueva reunión de la que nos sigue. Que nos sigue, es la mujer abominada, se atrasa todo invisible de mi país. Así nos habré tenido un informe presentado en octubre de 2011 por la misión de observación civil que nos sigue en la frontera, cruzar los límites, integrada con la red nacional de organismos civiles de derechos humanos, todos los derechos para todas y todos, conformada por 75 organizaciones de los 22 estados de la región. El informe señala que la situación de las personas muy grandes que intentan atravesar México para llegar a los Estados Unidos ha tenido dimensiones de tragedia humanitaria, la cual, agregó, tristemente inicia muchas veces la tierra tabasqueña y el mayor porcentaje de ellas en el frontera un perdido de los ciudadanos. Distintas organizaciones no gubernamentales que realizan trabajo de denuncia, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes han sido víctimas sistemáticas y de amenazas, agresiones e intimidaciones por parte de las autoridades y grupos delicuenciales. Por posteriormente, dispuesto, considero que es apremiante la presencia de maíz en el municipio de Perusique de una oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirma a entenderse de manera trompa y afirma las denuncias que en materia se presentan. Existe un tema muy contrario de la problemática, por lo que se procede a tomar cartas en el asunto lo más o más posible, motivos que es de la decisión política. Además, estarían atendidas con estas afirma de la quejas y denuncias de abusos a los derechos humanos de los dirigentes y sería un perteneo más logrado, confíente, coacipar con la ley de atleta de las mujeres a una víctima de violencia. En tan virtud y porque como representantes popularmente, estamos obligados también a mitigar las respuestas en los derechos humanos de las personas, así como la buena situación de las autoridades por lo que presenta el siguiente punto de acuerdo. Único, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos instale una oficina permanente en el municipio de Perusique de Tabasco, a fin de atender pronta y atendidamente la denuncia que en esta materia se presenta. Con juzgamiento en el artículo 82 de la ley de la ley del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito a la mesa directiva sea considerada este asunto como dirigente de resolución y se obvia tránsito para la Comisión económica que corresponda, democracia y allá para todos, y tutada la causa de Isabel O. Borges Carrián, el cuarto de los indicados de su servicio.